Soy Miguel Nonay, explorador de destinos activibles. Continuamos en Belfast. Nos vamos al jardín botánico de Belfast. Estamos en el barranco hundido tropical, un tipo de jardín que en la época victoriana les gustaba muchísimo a los ricos a los que tenían pasta. Es una maravilla. Es una maravilla. Espero que el jardín botánico de Belfast os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, explorador de destinos con silla de ruedas. Gracias por acompañarme.